Grupo Maravillar Me dijo que se iba con unas amigas Después de varias horas no llega todavía Es que no estoy tan seguro de que yo sea completamente suyo Hay un dicho que es muy frecuente, ojos que no ven, cuerno que no siente Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente La verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente Y la verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado Síguete cumbia Oye, oye De lo tuyo Y nosotros somos Me dijo que se iba con unas amigas Después de varias horas No llega todavía Es que no estoy tan seguro De que yo sea completamente suyo Hay un dicho que es muy frecuente Ojos que no ven Cuerno que no siente Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente Y la verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres Me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente Y la verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado Me vale madre si es que no me quieres Nocturo 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 Gracias.